No estoy en fin Disposición de decirte Vuiltas de la vida, dices tú Vierte y volar con alguien más Sin sentir la vibra, sin sentir la luz O el amor de yo, pues lo que manifestó Fue ese sentimiento que nació entre tú y yo O el amor de yo, pues lo que te ofrezco yo Solo si me quieres tú Solo si me quieres tú Solo si me quieres tú No estoy en posición de decirte Vuiltas de la vida, dices tú Vierte y volar con alguien más Sin sentir la vibra, sin sentir la luz O el amor de yo, pues lo que manifestó Fue ese sentimiento que nació entre tú y yo O el amor de yo, pues lo que te ofrezco yo Solo si me quieres tú Solo si me quieres tú Solo si me quieres tú Vuiltas de la vida, dices tú Solo si me quieres 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 tú O el amor de yo, pues lo que manifestó Fue ese sentimiento que nació entre tú y yo O el amor de yo, pues lo que te ofrezco yo Solo si me quieres tú Solo si me quieres tú Solo si me quieres tú O es que le canta allá en la arena O encima en la montaña y con la luna llena O es acariciar tu merena Sentir las vibraciones que de tu aliento vuelan a bien Pérdeme en tu mirada las dos velas Que alumbran como rayos, que alumbran las estrellas Yeah What my boy love a man Yeah What do all that I care Yeah What do all that I care about